¿Qué duda cabe que la comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, por el peculiar y complejo entorno geográfico y social de esta ciudad, en la que el cuerpo de la Guardia Civil desarrolla las funciones y misiones que tiene específicamente encomendadas, constituye un escenario idóneo para el desarrollo de este seminario, toda vez que la vigilancia y custodia de costas y fronteras es una función prioritaria dentro de las líneas estratégicas de la comandancia de Ceuta? La Guardia Civil cumple en Ceuta, entre otras funciones, con el mandato legal de vigilar nuestro perímetro fronterizo y nuestras costas, tratando de impedir el acceso irregular al territorio nacional y, por tanto, al europeo. Asimismo, asume el resguardo fiscal en puertos y fronteras. Como habéis podido comprobar en estos días, es un mandato fácil de enunciar y difícil de ejecutar. Por la frontera de Ceuta pasan cada día una media de 25.000 personas y 15.000 vehículos. Por el puerto, casi dos millones de pasajeros al año y 900.000 vehículos. Gestionar ese enorme flujo requiere, además de una adecuada formación y cualificación, una especial entrega, dedicación y esfuerzo por parte de agentes y mandos, que se ven en su quehacer diario sometidos a fuertes tensiones y dificultades. Pero los españoles saben que tienen a su disposición un cuerpo, como es la Guardia Civil, entregado al cumplimiento de las misiones que tiene encomendadas y en el que depositan su plena confianza. Gracias por ver el video.